...del tiempo en este sábado fin de semana. La nubosidad prevalece escasa en gran parte de la República Mexicana. Predominan las nubes altas en la región del norte y el noreste. Esto se debe a la corriente en chorro. En cuanto a precipitaciones, a nivel nacional vemos un panorama completamente despejado. Norte, noreste, oriente, occidente, centro de la ciudad, completamente despejado. Y éstas se concentran en puntos del sur y del sureste del país. Sobre todo en la península de Yucatán, estas precipitaciones van a estar vigentes en las próximas horas. Nosotros el día de hoy tenemos valores de 9 grados por esta mañana, una máxima de 26 y cerrando la jornada con 14. Esto quiere decir que pinta un día muy cálido, parcialmente soleado, algunas nubes solamente. Por eso puede sentir el ambiente cálido, caluroso para algunas personas porque va a estar completamente despejado. La mañana, eso sí, mañana muy fría, un solo dígito, 9 grados por la tarde a los 26. En la noche mucho más agradable, pero incluso fresca. Cerrándola con 14 grados y pocas nubes es como pinta el panorama para el día de hoy. Mañana domingo tenemos días con 27 grados. Ojo, porque el ambiente se va a sentir mucho más cálido. Ya no esas temperaturas frescas en el ambiente de otoño se sienten realmente muy cálidos. Mañana domingo no descarten algún chubasco que incrementa para lunes y martes. Lunes, chubascos aislados. Martes, probabilidad de tormenta de corta duración. Pero ojo, con estos 27 grados como máxima, volviéndose el panorama incómodo, sabemos. Porque se llega a sentir un poco incómodo y sobre todo con estos chubascos se puede sentir el ambiente bochornoso. Pero teniendo máximas de 27 grados. El día de hoy, completamente despejado. Mañana algún chubasco y a partir del día lunes comienza a incrementar estas precipitaciones para el día martes. El Estado de México, 22 grados. Gran parte del Estado, Parachal, Cuatizapán, Tranepantla, Naucalpan, Ecatepec, Texcoco y Nasa con 23 grados. Todos estos son temperaturas muy frías, 6 a 8 grados por la mañana. Y las máximas agradables entre 22 y 23. Pero las mañanas sí son muy frías para que cargue con alguna chamarra. Y ya en la tarde, a lo mejor, un suéter mucho más ligero porque se torna mucho más agradable el ambiente. Querétaro y Morelia alcanzando 24, 25 grados. Cuernavaca con 27, lo que le adelantaba. Un panorama completamente despejado en gran parte del país. Y Puebla no se queda atrás porque Puebla tiene una máxima de 25 el día de hoy. Mucho, muy fresco. Pero esto se va a mantener también en los próximos días, alcanzando chubascos para lunes y martes. Que estos son a partir de la próxima semana. Es decir, este fin de semana pinta completamente despejado. Tanto para aquí en la ciudad, el Estado de México y también para Puebla. Guadalajara alcanzando 29 grados, muy cálido. Sube la temperatura volviéndose caluroso hasta 31 grados en los próximos días. Pero también las precipitaciones brillando por su ausencia. Lo vemos también para Monterrey. El día de hoy Monterrey pinta un día muy fresco con 25 grados. Domingo con 27. Y lunes incrementando a 29 grados. Es como pinta este panorama, por supuesto. Y la fase lunar iniciamos mañana domingo, 5 de noviembre, 2.36 horas. Una luna menguante para que lo tengan a considerar. Un gusto haberlos acompañado con la información del pronóstico.